Pero yo te quiero nombrar algunos tongos. A ver. Pelea de Marlene Olivari con Carla Valero en el camarín de Morandego en compañía. Yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver. Yo... No, no, nada. Dime la verdad. No, la verdad. No, mentira verdadera. Mentira verdadera. En esa época tú estabas metiendo a Marlene, quería ir a meterle a Morandego en compañía. Yo era manager de Marlene, pero las cosas de producción no las manejaba yo. Yo te voy a ir diciendo. Ya, ok. De verdad, te estoy diciendo la verdad. Yo no sé, ¿ustedes le creen? ¿Qué me creen? ¿Le creen? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? El rostro la volar, la credibilidad mía, pero sí. Es Ciro. Pelea con Marlene en la gala de Viña del Mar por haber escogido mal el vestido. ¿Te digo la verdad? ¿Verdad? O sea, yo me enteré y tengo personas que estaban conmigo, para mí fue chocante. Porque bajamos a la gala, perdón, el día anterior había sido la gala. Y bajamos a la conferencia de prensa al otro día, donde estaban todos los jurados y todo. Y de la nada, ella empieza a decir, no, ¿quién va a chocar en esta madre? No, esa es la conferencia de prensa. Yo te estoy comentando la pelea que tuviste con ella en la gala del Festival de Viña por haber escogido mal ese vestido rosado. Yo no lo escogí. A ver, en esa época ya el tema con la mano venía complicado. Ella viajó con quien era su asesor personal, su secretario, que era el Víctor. Viajaron a Buenos Aires de un diseñador y escogieron ellos los vestidos. Yo ese vestido lo vi... Ahí está el vestido. Lo vi el mismo día que se lo puso. Bueno, no... Ya, y el día que se lo puso, ¿tú le dijiste, quédate con ese vestido? Yo la verdad que no... Y después cuando se arma la polémica con la prensa, ¿tú dices, colguémonos de esta y peleémonos? Yo me marqué del tema... Ahora, yo no podía decirle, Gonzalo, cuando estáis a minutos de ir a una gala, y yo una mujer... Es como cuando te dice, tu bolola, tu señora, te dice, me veo bien, mi amor, está lloviendo. Oye, tú no le podías decir, no, te veo horrible, justo antes de salir, es como ridículo que le digas eso. Yo no se lo podía decir tampoco.